¿Te imaginas una educación adaptada a la singularidad de tu hijo y a la diversidad de todos nuestros niños y niñas? ¿Donde los centros educativos sean entornos naturales, con amplios jardines, materiales de exploración y herramientas emocionales, sociales y de aprendizaje, que mantengan despierto el talento, la curiosidad y la felicidad de los niños y niñas? Soy Nieves G. Porcel, formadora en Comunicación Efectiva y Gestión Emocional. Estás escuchando ¿Qué quieres ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los más pequeños, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. ¿Qué quieres ser de mayor? Hola, Teresa Navarro. Hola, Daniel Navarro Ardoig. Muy buenas. Hola. Nuestros colaboradores del programa y simplificando sus amplios currículums, Teresa Navarro es psicóloga y especialista en altas capacidades y en talento, Dani Navarro Ardoig, neuroeducador y docente. Un día más nos encontramos en ¿Qué quieres ser de mayor? Para poner encima de la mesa todo aquello que se puede hacer o que ya se está haciendo incluso, para entender a nuestros más pequeños y mejorar la enseñanza y la crianza. Y para ello, hoy también nos visita un invitado muy especial, Juan Pedro Romera. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Juan Pedro es muy conocido en el ámbito de la cultura en Murcia, es actor de teatro, fundador del proyecto Pupa Clown, profesor de oratoria, profesor de adolescentes con altas capacidades, en fin, también con un amplio currículum y trayectoria. Y además de esta parte profesional, es una persona con una sensibilidad y una sabiduría muy profunda que hace que muchos lo consideren un maestro. Así es, así es. Y además en tu círculo, pues es conocido como Juan P. Bueno, Juan P, bienvenido. Hoy nos gustaría hablar contigo sobre las clases que das a los adolescentes con altas capacidades en Murcia y en Cartagena. Y bueno, pues cuéntanos cómo son esas clases que suponen para ti también. Mira, perdón, los grupos que tengo en Cartagena y Murcia, los dos grupos, son de 13 años, del segundo de la ESO. Y digamos que el taller que yo hago con ellos es de comunicación creativa. Tiene que ver con la fantasía, con el pensamiento lateral, con aprovechar la mirada de otra manera, aprovechar el cuerpo para comunicar la relación entre ellos y bueno, a partir de ahí, pues son todo propuestas muy divertidas de juego y cosas así, ¿no? Entonces, claro, están en una edad, primero son adolescentes, segundo son de altas capacidades y entonces es todo chocante, ¿no? O sea, y cuando les pido, digo, bueno, a ver, definir cómo definir este taller. Pues después de dar muchas vueltas y dices, bueno, esto es una cosa muy rara. Y entonces, bueno, siempre ocurren cosas curiosas con ellos y son muy creativos, muy creativos. ¿Cómo conectas con ellos? Mira, la forma fundamental para conectar con ellos, como con cualquier persona, es el juego, jugando. Entonces, comenzamos siempre, yo siempre empiezo o bailando o jugando. Con ellos bailando, es decir, vamos a bailar. Y bueno, eso es una rebelión absoluta, ¿no? Pero jugando, inmediatamente, en 30 segundos, son como niños, ellos ya son niños, todavía son niños, ¿no? Pero a los adultos les pasa igual, ¿no? Y a partir de ahí se crea un ambiente totalmente diferente, muy... Y ya a partir de ahí se puede ir introduciendo determinados elementos, materias, propuestas diferentes y... ¿Ha supuesto un reto para ti? Sí, muy grande. Claro, yo no estaba acostumbrado, llevo cuatro años trabajando con ellos y no estaba acostumbrado a trabajar con gente con esa capacidad. Y con esa capacidad y con esas características. Porque, claro, son chavales y chavalas que vienen de distintos institutos y se juntan aquí. Y entonces, muchas veces no se conocen. O sea, acaban de empezar o, bueno, se conocen algunos. Pero, claro, están acostumbrados a ser, digamos, que el jefe de la manada en donde están. Nadie les rechista porque, claro, son los más listos. Y, en fin, ellos... Con lo cual, trabajar en equipo es un poco problemático. Resulta que aquí hay 20 que son como tú. Entonces, cuando hay que hacer un trabajo en equipo, pues, bueno, todos quieren llevar razón. Y, bueno, bueno, cuidado. Que esto hay que empezar a ceder, a saber que el otro también tiene razón, puede tener razón. O tiene otra forma de expresar su realidad. Entonces, bueno, ese es el trabajo fundamental con ellos a partir de este taller, ¿no? Que se den cuenta de que existen las diferencias, que no todo el mundo somos igual, sino que cada uno la riqueza que tiene es precisamente en su diferencia. Y a partir de ahí se dan cuenta de que, bueno, que es muy interesante ver que el otro tiene una idea que puede complementar la tuya. Y, entonces, claro, aquello se potencia, ¿no? Y como además tienen, ya te digo, mucha creatividad, algunos mucho sentido del humor. Los más inteligentes suelen ser también los que tienen un sentido del humor increíble, ¿no? Un humor inteligente. Y es fascinante porque dicen cada cosa... Es chulísimo. Bueno, a mí me fascina. Yo les pongo un ejercicio que es un folio con un punto negro. Un punto negro grande, ¿no? Digo, vale, contadme qué veis aquí. Y el que diga un punto negro y un folio blanco ya se puede ir. Eso no se puede decir. ¡Buah! Y empiezan a soltar o escriben relatos o dicen cosas... Pero a veces también se convierte en un test proyectivo. Es decir, porque me acuerdo del caso de una niña hace dos años, una de las participantes, que de pronto lo que había visto ahí era un agujero negro que está muy solo en el universo y que no se acerca ningún agujero negro a él. Y que le gustaría que hubiese otros agujeros negros para poder relacionarse. Claro, luego... Es una pauta común eso. Sí, sí, sí. Claro, yo los veo en un contexto terapéutico o cuando les evalúo. Y normalmente la autoestima la suelen tener en algunos aspectos bastante tocada. A mí me gustaría que nos comentaras emocionalmente qué observas en los adolescentes. ¿Niños también? ¿Ves? Sí. No, no. Solo adolescentes, ¿no? Solo de 13 años. Cuando no están cerrados en su caparazón, porque, claro, han pasado mucho desde pequeños, aislamiento, no se adaptan en muchos casos. Muchos son extrovertidos y no han tenido muchos problemas de sociabilidad. Pero la mayoría de ellos, pues eso, se han visto en muchas ocasiones, pues en situaciones de inadaptación. Cuando no quieren o no pueden en un primer momento abrirse, soltar, hablar, comunicarse, ¿cómo lo haces? Mira, yo lo hago a través del juego, como os decía antes, y sobre todo también a través del relato, del cuento, de la fantasía, de la metáfora. O sea, porque ellos escriban, les hago escribir bastante, o contar, o teatralizar, dramatizar determinadas cosas, porque están sacando lo que tienen, pero de una forma simbólica. Y al utilizar el símbolo, estás poniendo distancia, es como si no fuera contigo, pero está saliendo el material, ¿no? Y entonces, claro, aquello, luego les podemos buscar alguna solución o trabajar eso que acaban de sacar, o sea, cuando hacen algún trabajo en grupo. Entonces, yo me doy cuenta de que es como la forma más cómoda para ellos, para poder expresarse sin que tengan que recordar el dolor que le haya producido la situación, ¿no? O sea, el caso de esta niña que os decía del punto negro, luego la vi en el recreo, la vi sola, como siempre estaba sola, y le pregunté, ¿qué? ¿Qué haces? Dice, pues aquí, sola. Digo, ¿y eso por qué? Dice, pues soy la rara. Digo, a ver, defineme eso de rara. Porque soy la que aprueba sin estudiar, con matrícula, oigo música que no le gusta a nadie, leo libros que no lee nadie, se había leído ya todo el Señor de los Anillos, todo Tolkien. O sea, entonces, claro, realmente, es decir, abordar ese tipo de emoción, ese tipo de situación, para mí entran fácil cuando es de esta manera, ¿no? A través de la fantasía, del símbolo, de la metáfora. ¿Qué revolución supone para ellos cuando también se dan cuenta de que hay más personas como ellos? Sí, ellos saben que hay más personas como ellos, pero lo que se siente muy a gusto es ver que también se pueden relacionar como si fueran, como si fueran, fíjate lo que digo, normales. Normales, claro. Porque ellos llevan mucha presión, están muy acostumbrados a que son... Yo les pregunto, ¿qué dicen los demás de ti? Sí, porque soy un crack, que soy un genio, que soy... Pero no lo dicen con orgullo muchas veces, o sea, lo dicen con cierta pesadez, ¿no? Es decir, porque encima tienes que dar la imagen de que tienes que responder a eso que te están lanzando la familia. Es que además casi que te lo exigen profesores, incluso padres que siempre dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz, pero claro, al saber que tiene altas capacidades, pues es como que tienen que rendir según su capacidad. Lo del error y la equivocación no forman parte de eso, de la cultura, no forman parte de la cultura. Claro, o sea, yo fíjate, el error, yo lo trabajo mucho con ellos, el error, y yo les digo que el error es creativo. Y aquí el que se equivoca le damos una matrícula de error. Digo, porque a partir de esos errores, porque los juegos que les propongo tienen muchas formas de verlos, ¿no? O sea, de hacerlo diferente, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien se equivoca, digo, bueno, vamos a ver qué ha pasado con eso. O sea, porque no te has equivocado, lo has hecho de otra forma diferente. Y eso se convierte en un error creativo. O sea, que no es algo que llevas que decir todo, hay que hacerlo perfecto, hay que hacerlo bien, porque ¿cuál es la perfección? O sea, ¿quién dice lo que tiene que ser? De hecho, es que lo hemos hablado en anteriores ocasiones, el error forma parte del proceso de aprendizaje, de cualquier cosa. Entonces, es importante hacerle ver esto a todas las personas en general. Yo quería también subrayar qué importante labor se hace desde este tipo de iniciativas, porque el teatro, fijaros que Adele Diamond, una de las neurocientíficas más importantes del mundo, en uno de sus artículos, pues pone de manifiesto que el teatro es un entrenamiento de las funciones ejecutivas, pero que lo deberían hacer todos los niños. Entonces, qué importante, pues hemos hablado de metáforas, eso para el cerebro es buenísimo, de el sentido de pertenencia a un grupo. El cerebro es social, qué importante es sentirse en ese grupo de personas donde te valoran y no te están exigiendo nada. A la hora de hacer teatro trabajamos el control inhibitorio, porque tienes que frenar, cuando estamos hablando de juego también, el juego es buenísimo para el cerebro, la flexibilidad cognitiva, cuando tienes que reconducir tu respuesta ante una situación que se da en el teatro y que no corresponde a lo planificado. Y la memoria de trabajo, que es fundamental también cuando se está trabajando en teatro. O sea, que esos niños, esos adolescentes, si encima están trabajando así, ¿hasta dónde podrán llegar? O sea, que es fantástico. ¿Cómo es la imaginación de las personas con altas capacidades? Uy, portentosa. De verdad. Sobre todo porque entienden muy rápido cuando la propuesta es diferente. Porque ellos están acostumbrados a un proceso lógico. Es decir, esto es así, tiene una causa, tiene... Bueno, pero cuando de pronto te das cuenta, jugando, de que hay un mecanismo como holístico, donde todo... Está relacionado. Todo está relacionado y todo tiene que ser para algo, ¿no? Entonces, es que parece a veces cosas como magia, ¿no? Es como, dice, bueno, aquí un día pasó una cosa curiosísima. O sea, empezábamos el taller y una chica, llegó una niña que no había estado en los talleres, dos talleres dos días anteriores, ¿no? Hola, ¿de qué va este taller? Pues, a ver, explicarle de qué va este taller. Y empezaron, pues, esto es muy raro, pues, esto no sé qué, esto es un señor octogenario que nos ha dado unos polvitos y estamos... Bueno, y yo flipé. Dije, pero bueno, pero vamos a ver, pero no podéis... O sea, esa es la idea que tenéis de este taller. Y uno dice, bueno, mira, esto es muy raro, muy extraño. Y de pronto, la puerta del aula, que estaba a medio abrir, porque estaba llegando alguno, se abre un poco por el aire. Claro, todos volvimos la cabeza. Y yo de cachondeo digo, pasa, Faustino, pasa. La puerta se abre un poco más y se cierra de golpe. Claro, y dice, ¿lo ves? ¿Lo ves como una cosa rara? Claro. Y a partir de ahí nos dio pie a jugar mucho con las casualidades. Porque las casualidades también tienen un valor creativo, ¿no? También son interesantes. Y se pueden aprovechar. Claro, porque significa escucha a todos. Es lo que decía antes del teatro. O sea, tú no puedes hacer teatro si no escuchas al otro. Por mucho que te aprendas un papel. Y si juegas a una improvisación, más todavía, ¿no? Entonces, venga, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero no solo con el que estáis enfrente, sino con el otro, con el otro, con la calle. Pero es que además tienen esa capacidad. Tienen esa capacidad de estar atentos y tener esa receptividad de información múltiple. Porque es innato en ellos. Y el relacionar conceptos, por lo tanto, creo que es una actividad, bueno, que ya hablaremos tú y yo. Oye, ¿por qué van esos niños a este taller? ¿Quién los lleva? O sea, está dentro de la consejería, del equipo de la consejería. Entonces, ahí hay como tres itinerarios. El sociolingüístico, el lógico-matemático... Y el emocional. Y el emocional. El científico-tecnológico también. Sí, yo estoy en el sociocultural, el sociolingüístico. Entonces, ahí hay una serie de propuestas de talleres y los padres eligen. Bueno, los padres o los críos, no lo sé. Pues deberían hacerlo todos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, por desgracia, pues pueden acceder muy pocos alumnos. Que, de hecho, se acaba de abrir la convocatoria de becas para los talleres extracurriculares de la consejería. Sí. ¿Son cuántos niños tienen acceso? Yo tengo 20 por grupo. Pues fíjame. Bueno, es un grupo amplio. Sí, pero hay como 700 o por ahí. Sí, 700 de toda la región. Es tanto, sí, de toda la región. ¿De niños con altas capacidades? De toda la región. Sí, pero esos son los que están en este programa, porque luego están los de bachillerato, que ya no están en este programa. Y más pequeños también, los pequeñillos, que tampoco llegan. O sea que, perdón, que acoges también, aunque no sean, que no pertenezcan a los talleres extracurriculares de la consejería, ¿también tienes talleres? No, no, solo trabajo con la consejería. Vale. Bueno, ¿y qué perfiles te encuentras diferentes? ¿Qué es lo más rocambolesco, el niño así más difícil o el desafío mayor que has tenido? Mira, el difícil es ninguno, son diferentes. O sea que el problema sería mío, de saber cómo acceder y cómo poder entenderlo. Efectivamente. O sea, el problema de ellos no tiene ningún problema, son lo que son. Entonces, sí me he encontrado, me ha sorprendido mucho la profundidad filosófica que tiene a esa edad. Porque yo le hago una propuesta y, o sea, fíjate, una propuesta como, por ejemplo, una fotografía. Les pongo una fotografía de un grupo de ovejas, de borregos, que están en un prado, en una alambrada. Y la fotografía es muy chula porque están todas las ovejas, están mirando al fotógrafo, menos una. Está mirando para otro sitio. Y le digo, ¿qué escribe un relato de esto? Pues la mayoría, porque entre otras cosas son todos, tienen la edad que tienen, 13 años, pues empiezan a decir, pues los típicos, pues son borregos, que van a ir mataderos, no sé qué, su fantasía y tal. Pero hay una especial, una niña muy especial, que dice, en la manada somos todos iguales. Parece que somos todos iguales, pero no somos iguales. Porque la vida no te presenta, no sé qué, por qué, no sé qué. Y empieza a hacer una reflexión filosófica a partir de eso, que dice, ostras, y tiene 13 años. Pienso yo, digo, bueno, 13 años. Yo veo otros que tienen 13 años que no tienen altas capacidades y están en lo que están. Están en lo que están. Pero esto, entonces, claro, le digo, oye, le dije a los coordinadores, esta chavala, le dice, pues voy a hablar con la madre, a ver, por saber, si así discretamente le pregunto a la madre, la motiva y tal. Y dice, ¿motivarla? Está estudiando cuatro idiomas. O sea, si no hace falta motivarla. Y con este grupo solo he tenido este año una clase presencial. Para mí, en básico, para este tipo de taller, por lo menos la última. Claro, flipé cuando la vi, porque el lenguaje no verbal que tenía era muy cerrado, muy cerrado con el pelo dentro, súper tímida. Súper tímida, ella se movía muy bien a nivel online, ¿no? Pero así, digo, claro, digo, pero claro, es básico para darle un toque, decirle, oye, ábrete, ábrete, porque si no ni entra ni sale nada, que el mundo no te va a comer. No te preocupes, a ver qué pasa. Juega. ¿Notas miedo en ellos, en algunos? Sí, sí, sí. A veces, incluso, procuran no decir todo lo que saben. Procuran retenerse un poco, porque si no, lo excluye. Ahí tengo unas sobrinas también, que hay una sobrina en concreto que le han detectado también altas capacidades y está sufriendo. Está sufriendo porque le hacen bullying. Porque, claro, es que como que, claro, dice unas cosas que los demás no entienden. No está en la manada, no está en esa comunidad. Es que es lo que has comentado, suelen ser personas que no tienen los mismos intereses que el resto. Y en el caso de las chicas, por ejemplo, pues peor aún, porque, claro, al intentar encajar, adaptarse al grupo de iguales, pues a veces tienen que mimetizarse y ver cosas que no les gustan o salir a sitios que no les motivan nada. Pero bajan su rendimiento o bajan su nivel de profundización filosófica por encajar y estar ahí. Por lo tanto, es importantísimo. Yo creo que este programa hace un bien absoluto. Un bien social. Sí, 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 porque traer personas como Juan P, que está en contacto directo con niños y niñas jóvenes de estas características, pues les da voz y les da luz. Totalmente. Has encontrado también, además de que puedan sentir el miedo a mostrarse tal cual son, has encontrado que puedan tener ansiedad respecto del futuro, que estén pendientes del futuro, que estén menos en el aquí y el ahora. Sí, 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 sí. O sea, es lo que hablábamos antes. Tienen mucha presión. O sea, mi hijo, altas capacidades. Uy, astronauta. Ingeniero de telecomunicaciones en la NASA, en el MIT de Massachusetts o yo qué sé qué. Completamente. O sea, no, a lo mejor solamente quiere ser jardinero. O sea, tiene una altísima capacidad para ser el mejor jardinero que te puedas imaginar. Pues no, resulta que tiene que ser. Y ellos ya vienen con eso, ¿no? Entonces, claro, aquí al principio mi trabajo un poco es desmontarle todo eso. Es decir, primero tienes 13 años, eres un niño, una niña y tienes que jugar. Tienes que conectar con tu cuerpo porque ellos están muy conectados con el cerebro, con la mente. Todo es muy lógico y ahí boom, boom, boom. No, no, pero hay un cuerpo. ¿Qué haces con el cuerpo? Y más con 13 años. O sea, a ver, suéltalo, relaciónate. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Y para eso el teatro es muy interesante. Porque intelectualizan más de lo común y el mundo emocional, ¿cómo es? ¿Está al mismo nivel de intensidad que la parte intelectual? Sí, depende. Depende porque cuando hay algunos casos, como estos que comentábamos, que tienen ya como... Se ha convertido en una patología, en una problemática. Entonces, claro, a nivel emocional es otra cosa. O sea, yo no trabajo las emociones directamente, pero evidentemente cuando hace este tipo de trabajo fluyen, ¿no? Y salen y entonces, bueno, pues hay que darle salida, pero la salida se la damos con esto que os decía, con el teatro, jugando o haciendo alguna cosa. ¿Cómo es la propuesta del cuerpo? ¿La acogen bien? ¿Se encuentran con resistencia? No, no hay mucha resistencia. Pero eso no es normal en los adolescentes, ¿eh? O sea, que eso no es que sean especiales por eso. En ese aspecto, yo sí me he encontrado que son como cualquier adolescente. O sea, el juego que puedan proponer... Hay un juego que yo le hago mucho con una silla de uno que es como un anciano, que hay que evitar que se sienta en la silla, ¿no? O sea, es un juego divertidísimo, divertidísimo. Yo siempre lo hago, nunca me gana nadie, salvo esta. Un grupo, porque son muy... Estrategas. Muy estrategas y controlan muy bien la ansiedad, o sea, la emoción. Es decir, bueno, hay que hacer esto... Yo les dejo, venga, 30 segundos para hacer estrategia. ¡Pum, pum, pum, pum! Hicieron una estrategia y supieron respetarla. Y entonces funcionaron como una máquina. ¡Pum, pum, pum, pum! Se movían. Sí, sí, además es que las normas, el cumplimiento de las normas para ellos es importantísimo. Y si están bien establecidas y son claras, ellos van a respetar 100%. Si tienen sentido... Claro, si tienen sentido para ellos. Si todo está muy bien, pues eso, puesto sobre la mesa, todas las cartas sobre la mesa. Y ellos le encuentran ese sentido, lo van a respetar y son únicos a la hora de hacer ese tipo de cosas. Oye, y en el aspecto de la comunicación, además de poder vincularte con ellos, tú como padre, como docente, ¿cómo crees que podemos comunicarnos con ellos para buscar un punto de equilibrio entre las necesidades como adultos y como guías con las suyas? En principio, hablándole como si fuera un ser humano normal y corriente. A veces parece que tenemos que hablarle de forma diferente, ¿no? Hablarle normal. Sí, pero encontrar el cómo, el cuándo, para que sea una comunicación efectiva, ¿no? A lo mejor, ahora que hemos estado con el... Bueno, ha pasado el confinamiento, pero muchos siguen teletrabajando, muchos han tenido a los niños en casa y se encontraban con que querían atender al niño, querían estar presentes, pero al mismo tiempo tenían que trabajar y dar el 100% de rendimiento en su trabajo, ¿no? Y a lo mejor el niño demanda, y más las altas capacidades que muchas veces demandan de atención, demandan de estimulación, ¿cómo se puede hacer, no? ¿Qué ves, qué detectas ahí que puede ayudar? Mira, en principio, o sea, para mí lo más fácil o lo más práctico es hablarle de la realidad tal cual es. No engañarlos nunca, o sea, mostrarte cómo eres. Es decir, si estoy triste o estoy enfadado porque llevo un año metido aquí y trabajando con esto y demás, pues te lo digo, pero eso no va a implicar que no te quieras o que no quieras tratarte de otra forma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo, escúchalo, porque siempre te van a estar diciendo. Quizás no te lo dicen con las palabras que tú entiendas o que tú quieras oír, pero te lo están diciendo de otra manera. O sea, intenta ver qué mensajes te están lanzando y de qué manera, ¿no? Porque a partir de ahí tú sabrás también, te sirven de espejo. Si son tus hijos, vamos, es un espejo perfecto. Si el problema de verte en un espejo es que a veces no te gusta la imagen que ves. Efectivamente. Y entonces le echa la culpa a los adolescentes, a las hormonas, a las hormonas, a las hormonas, a las hormonas, pero sí la etapa más creativa que existe. O sea, además es alucinante. Si están preparados para tragredir las fronteras, llegar hasta el límite y, por lo tanto, extender la sabiduría y lo que el ser humano puede entender, porque no tienen miedo. De hecho, su personalidad es que se está terminando de forjar en esa edad. Y es el momento perfecto para proporcionarles el medio para que se desarrollen en un sentido u otro. El problema que veo yo siempre es que el contexto escolar no está preparado. Hay mucho que hacer todavía y gracias a estas iniciativas estamos viendo qué es lo que funciona. Y bueno, la literatura científica ya lo pone sobre la mesa, pero hasta que llega realmente al aula, tanto por arriba, en esas altas capacidades, como personas que tienen un trastorno déficit de atención o dislesia, discalculia. Entonces, si te sales de lo normal, ya empieza a haber como algún problema a nivel educativo dentro de lo que es el centro escolar. Entonces, claro, esto es que estamos hablando de jugar. O sea, es que estos niños a lo mejor no han jugado dentro de su instituto, que no sea en una hora. A lo mejor de educación física y a lo mejor a deportes. Cuando realmente la expresión corporal es lo que al final conecta al cuerpo y la mente. Qué necesidad y qué importante es trabajar esto en primaria, en secundaria y en edad adulta. Porque al final los adultos, el ser humano es el único ser vivo. No sé si lo sabíais que en su edad adulta podemos seguir jugando. El resto de especies, la de adulta, no pueden jugar. Entonces, es importante que no dejemos nunca de jugar. Y sobre todo cuando somos adolescentes, ¿no? ¿Cómo se aprende? En el juego no hay juicio. El juego es un presente absoluto. En el juego no hay competición, porque la competición es para jugar. Y en el juego, sobre todo los niños, en el juego se juega por jugar. Porque el placer de jugar, ¿qué tiene que ver con el placer de estar en la vida? Con ese espíritu que tienen los niños de decir que la vida es una manera. Es con natural al ser humano el juego. Los niños aprenden jugando, recién nacidos. O sea, todo empieza, la vida empieza a aprenderse jugando. Y los adultos también. Y los adultos también, claro. Que integran mucho mejor la información. Imaginaos dentro de 10 años, ojalá, ¿no? En un instituto, con adolescentes, que en clase de matemáticas empiece con una propuesta de juego, con una propuesta de meditación. ¿Cómo cambiaría el aprendizaje? Ya, y de hecho hay pedagogías que están incorporando el aprendizaje basado en juego. Pero me refiero a extendido, ¿no? Claro, estamos empezando. Yo te puedo hablar de alguna de, pues, sin ir más lejos, uno de mis doctorandos está ahora mismo a punto de leer su tesis doctoral con una metodología de todo el año gamificando las clases de educación física. En donde los alumnos, pues, son unos personajes y están aprendiendo a divertirse practicando actividades que no son las tradicionales que se hacen en educación física. Y al final, amar los hábitos saludables. Es decir, alimentación saludable, higiene postural, que no solamente jugar a un deporte en concreto, ¿no? Porque también habría que hablar de actividad física, deporte, que no es lo mismo. Hacer un desplazamiento activo al colegio, al instituto, subir por las escaleras en vez de coger el ascensor, todo eso, le va generando una serie de recompensas y al final, pues, jugando, están aprendiendo, ¿no? Hablando del estilo saludable de vida, ¿cómo integran los niños con altas capacidades, niños y adolescentes, el tema de la salud y de la muerte, ¿no? ¿Se preocupan por eso? ¿Se preocupan más que las personas normales? La muerte, sí. O sea, y como tienen esa forma de reflexionar en cuanto a tocar el tema de la muerte, te sorprende. Y mucho, o sea, porque enseguida se establece un debate entre ellos de alto nivel, de profundidad, ¿no? O sea, me sorprende, yo estoy ahí. ¡Qué bien! Venga, seguí. Sí, porque claro, tienen un concepto de están encontrando, aprendiendo a encontrar cuáles son los límites. O sea, de que te pueden morir, ¿qué hay más allá? Ahí luego están las creencias, porque según la familia, pues, puedes tener unas creencias, puedes tener otras, pero hay algo más allá de todo eso, ¿no? Entonces, son conscientes de que existe un misterio. Y el misterio es algo importante, ¿no? Y yo le trabajo bastante el misterio, o sea, dentro del concepto de la pasión por el conocimiento. Porque el conocimiento implica, la búsqueda del conocimiento implica intentar desvelar el misterio que nunca llegarás al final. Y el proceso es lo que te enseña, ¿no? Por ejemplo, a este grupo de Cartagena el otro día, que es presencial, le llevé una botellita de cristal pequeña. Y dentro de la botella de cristal, con un tapón de corcho, hay un papelito con un mensaje, y está tapado con un lacre. Y yo se los doy, se le di uno a cada uno. Digo, ¿esto es para qué más? ¿Pero profesor, esto es para qué? Digo, esto es para que lo guardéis y no lo habráis nunca. Digo, así aprenderéis a amar el misterio. Y yo, claro, se quedaron todos, pero bueno. ¿Cómo no voy a abrir? Claro, ¿cómo no voy a abrir? Entonces, claro, empieza su mente lógica. Digo, ¿pero esto? Digo, no. Y entonces le explico todo esto del conocimiento, lo que significa la metáfora, lo que significa la búsqueda. Digo, ¿y esto te va a recordar que esa es la búsqueda? Oye, ¿lo entendieron? Con una lógica. Yo quiero ir a tus clases. Todos deberíamos ir. Yo les pedí que me escribieran. Digo, bueno, a ver, sobre la botella escribí un relato. Y entonces, ahí es donde vienen las chispas que tiene cada uno. Claro. Y todo lo que uno dijo, dice, cuando me iba a morir, habían pasado 83 años y antes de morir me abrí la botella. Y dentro había una entrada para el cine caducada 83 años. A mí lo que me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, los chulas que están en el taller que llevas tú a cabo. Y, claro, los niños que tienen acceso, los jóvenes que tienen acceso a ese taller, pues son muy pocos en relación a todos los jóvenes con altas capacidades de la región de Murcia. Y además son los más brillantes, porque han pasado antes unas pruebas que les hace la consejería o la orientadora del centro educativo. Pero cuántos se quedan fuera por bajo rendimiento, que son altamente creativos y que tienen bajo rendimiento académico. Es decir, que se desechan simplemente porque tienen esas dificultades de las que tú hablabas, Dani, y que son igualmente válidos y que necesitan esa estimulación de lo que es el aprendizaje. Porque desde mi punto de vista, y yo barro para lo mío, que soy psicóloga, por lo tanto entiendo que la parte emocional, porque la cognitiva es que se estimula. O sea, sea en clase, sea fuera de clase, porque los padres saben que, o el crío lo demanda, emocionalmente es la parte que se olvida y la parte que menos se trabaja. Y la parte de motivación por el aprendizaje, esa inquietud, lo que he dicho en otras ocasiones, que lo que no hay que matar es la inquietud, la creatividad. Y me encantaría que hubieran talleres como los tuyos en cada centro, para que salga la luz. Lo que habría que plantearse es por qué no hay una asignatura que fuera troncal y obligatoria en los centros que fuera precisamente esto. Algunos países la tienen, no creáis que esto es muy descabellado. Hay algún proyecto aquí en España, el proyecto LOBA, que no sé si conocéis, la ópera como vehículo de aprendizaje. Entonces, nosotros en nuestro centro lo estamos trabajando, lo hacemos de forma interdisciplinar, con el departamento de lengua, música, educación física. Y entonces trabajamos donde los niños crean su propia compañía. Y ellos tienen que ponerse en contacto con el ayuntamiento, facilitar la instalación. Hay guionistas, hay actores, actrices, maquilladores. O sea, que al final se forma un proyecto muy bonito. Y este tipo de iniciativas, pues claro, deberían introducirse, pero a nivel curricular. Porque estamos perdiendo una herramienta, como estábamos comentando, de juego, de conectar mente con el cuerpo. O sea, esto es que es necesario. Y por desgracia los adolescentes lo estamos perdiendo. Con las nuevas tecnologías, con los videojuegos, con todo lo que conlleva la sociedad y ese cambio que está afectando a su cerebro. Y en esa edad es muy importante, pienso, que reconocer que el cuerpo forma parte de un todo, que no nos podemos quedar solamente en la cabeza. La educación no lo contempla. Entiendo que en este tipo de actividades se conecta todo, porque está todo interrelacionado. Mira, hay una cosa, y es que en realidad este tipo de actividades, por lo menos los talleres que yo hago de altas capacidades, no tienen estas características porque sean de altas capacidades. O sea, yo lo hago lo mismo con todo el mundo. O sea, porque es la metodología. Es cómo se utiliza. Tú tienes que enseñar el sistema, imagínate, el sistema digestivo. Pues tú puedes poner un mapa mental, puedes poner un guía, no sé qué. O puedes ponerlo todo y decir, venga, vosotros dos vais a hacer de dientes, vosotros dos de venga, tú el esófago, tú no sé qué. Es que es así como... Y que lo vivan. Eso. O sea, yo esa experiencia la he hecho con una maestra que me dijo, oye, que no se aprenden esto, no sé qué, vamos a probar esto. Claro, se les queda al pelo. Perfecto. Sí, no, es que estoy... ¿Qué quiero hablar? Sí, sí, sí. Es que la neurociencia ya lo ha puesto sobre la mesa. Hay unos principios fundamentales para el aprendizaje y uno de ellos es el vivencial. Si es que si no se vive, por mucho que le hagan memorizar unos apuntes, lo van a poder retener durante un tiempo en su cerebro. Lo pueden vomitar en el examen y sacar luego un sobresaliente, pero se les va a olvidar. Y de esa parte vivencial es que debería implantarse en todo, o sea, el juego, lo vivencial, en un contexto alegre, que también es fundamental trasladar ese momento de diversión y de alegría en un contexto de aprendizaje, que en este caso lo hacemos a través de este taller, pero porque eso no está en los colegios, en los institutos, en la sociedad, ¿no? Ese sistema educativo que tuviera eso y que el que lo haga no estuviera mal visto, porque a veces se nos mira con otros ojos, ¿no? Cuando lo hacemos. Hombre, hay profesores, profesoras que a veces vienen a talleres míos y sí implantan todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, que él dice, oye, pues enséñame, vamos a ver así alguna metodología de este tipo y tal. Entonces, pues buscamos juegos, cosas, una amiga profesora de biología, pues me pidió, digo, mira, vamos a hacer una cosa con una llave. Entonces, dale la llave, la llave es un símbolo, abre muchas cosas, cierra muchas cosas y empiezas a recrear un ambiente mágico infantil todavía, porque están ahí moviéndose en eso, donde la llave se convierte en un símbolo de algo. Y la llave les va a ayudar y la llave hacemos con una especie de ritual, yo no solo hablo de altas capacidades también, ¿no? Hacemos una especie de ritual con la llave y cada uno se lleva su llave, una llavecita así pequeñita, antigua, que parece antigua. Pues es curioso la fuerza que tiene luego la llave, porque la guardan, se la cuelgan al cuello, la tienen mucho tiempo. Y esta profesora me dijo, dice, tengo un examen el otro día con ellos bastante potente y cuando llegué a la clase habían pasado ya varios meses de lo de la llave. Dice, flipé, dice, porque tenían todos la llave encima de la mesa para hacer el examen. De los nerviosos que estaban, ellos, eso les iba a dar, era como una especie de amuleto. Claro, claro. Digo, claro, estamos activando otro tipo de mecanismo que tiene el ser humano, donde tiene que ver con todo eso, con vivir las cosas de otra manera. Es importante, de verdad. Por último, antes de despedirnos, ¿qué importancia tiene la aceptación? De todas las personas, pero especialmente de los niños con altas capacidades y alta sensibilidad. ¿Para ellos mismos o...? Para ellos mismos, de la aceptación de los padres, de los docentes, de sus iguales. Claro, o sea, vamos, creo que es básico, pero como para cualquier niño, cualquier niña, cualquier ser humano, la aceptación es clave. Y más de los seres que te tienen que querer, de los cuales tú dependes, ¿no? Una aceptación, pero cuidado con esa aceptación, que no sea la sobrevaloración y la proyección de lo que va a ser. Eres lo que eres y te acepto como eres. Da igual si tienes alta capacidad como si no. O sea, porque al fin y al cabo casi se puede convertir en un cliché. Es decir, te he hecho un test y tienes alta capacidad. Y tú no has pasado el test, pero resulta que a lo mejor este tiene más capacidad todavía y pasa de test y pasa de no sé qué y es un fracasado escolar. O sea, yo flipé cuando empecé con esto, empecé a informarme un poco de toda esta historia y me encuentro. Quizás uno de los que más altas capacidades tiene, de más coeficiente intelectual más alto de España, que no consiguió acabar la EGB y se enteró con veintitantos años de que era un superdotado, pero altísimo, ¿no? Claro, o sea, llega un momento en que no están fuera de todo tipo de lógica, ¿no? Entonces tienes que aceptar como son para que no tengan que luchar contra sus propios problemas, ¿no? Liberarlos de cargas y muchas veces con una pregunta sencilla, ¿no? ¿Qué esperaban mis padres de mí? ¿Qué espero yo de mi hija, o qué espero de mis alumnos? Para liberar de esas cargas y no proyectar. Mi historia en otras personas. Bueno, a mí lo único que hay que esperar de cualquier persona es que sea persona. Que espero de ti, que siga siendo lo que eres. Punto. No cambies. Pues no enmascares. Pues con eso nos quedamos, con ser uno mismo sin máscaras. Muchas gracias, Juan Pedro, Daniel, Teresa. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.